Música Bueno, estamos acá con Juan Colosito, Secretario de Cultura, Deporte y Turismo de Viedma, para que nos cuente un poco de qué se trató esta presentación en la Subsecretaría de Turismo acá en Neuquén, de Viedma como un destino turístico. Bien, estamos efectivamente, como lo mencionabas, presentando a Viedma, al Banero del Cóndor, todo el litoral marítimo del este rionegrino, de jurisdicción viedmense, para que los vecinos de Neuquén, en este caso, del Alto Valle Renegrino, tengan esa opción a la hora de pensar sus vacaciones de verano. Tenemos mucha expectativa, porque los últimos fines de semana realmente tuvieron una ocupación muy alta en nuestra ciudad, y ya tenemos un alto nivel de demanda respecto del verano, con más del 50% de las plazas ya reservadas, así que estamos muy contentos y con mucha expectativa, porque además de los atractivos naturales que tiene Viedma, estamos poniendo mucho énfasis en lo que es el turismo religioso, y en todo un calendario de eventos muy importantes, tanto deportivos como culturales, con campeonatos sudamericanos de Beach Handball, con un congreso nacional de turismo religioso, que vamos a hacer ahora durante el mes de diciembre, con las fiestas populares, tanto la fiesta del mar y la campante a fines de enero, como la fiesta del río a fines de febrero, con artistas reconocidos en el orden nacional e internacional, así que la verdad que estamos con mucha expectativa, y bueno, la idea un poco era que los, como decía al principio, los vecinos de Neuquén, los vecinos del Alto Valle de Río Negrino, pongan a Viedma en la agenda, sabemos que va a ser un verano que va a tener muchísimo turismo nacional y regional, y bueno, esperamos, nosotros tenemos actualmente aproximadamente un 10% de los turistas que son de Río Negro y Neuquén, y el 60 o 70% de los turistas que llegan a Viedma son de Capital Federal y Gran Buenos Aires, entonces claramente nuestra idea, nuestro objetivo es reforzar este centro emisor de turismo, como para que tengamos en Viedma una llegada masiva, si se puede, de todos los vecinos, como decía, de esta provincia. Bueno, ahí contabas sobre un montón de fiestas nuevas que se acerquen, pero también en la presentación hablabas de la redactación y la construcción de muchos nuevos lugares para que la gente pueda disfrutar, o sea, naturales como también infraestructura. Sí, efectivamente, tenemos, bueno, por un lado el tema de las fiestas, amplío un poco la información, a fines del mes de enero, el último fin de semana, en el Banero del Cóndor, de forma libre y gratuita para quienes asistan, tenemos la fiesta nacional del mar y el acampante, que va a tener una primera presentación el viernes de Nathalie Pérez, luego la banda Turf, y finalmente se cierra con Banda 21, y sobre fines de febrero, en coincidencia con los carnavales, tenemos la presentación de Ángela Leiva, un día, el día siguiente destino San Javier, y un cierre con Julieta Venegas primero y los auténticos decadentes después, un predio muy lindo en Viedma, con mucha seguridad, también con varios sectores gastronómicos, que, bueno, son un atractivo sin lugar a dudas para todos los que quieran asistir. También, insisto, entrada libre y gratuita, así que todos los que planifiquen sus vacaciones en Viedma para esa fecha no van a tener que gastar en espectáculos, digamos. También ese fin de semana tenemos la llegada del South American Rally Race, que es la competencia que vino a reemplazar al Dakar, que va a tener dos etapas en Viedma, la última y la premiación en Viedma, pasa por cinco provincias, arranca en La Rioja, en Río Negro pasa por Regina un día, con esa el día siguiente, y finalmente termina, como decíamos, en Viedma. Y, bueno, para Viedma y el Cóndor se ha hecho una inversión muy importante durante la pandemia en nuevos espacios gastronómicos, y también desde el sector privado, se ha acompañado con inversiones en gastronomía y con inversiones en hotelería. Hace ya un año y medio aproximadamente comenzó la construcción del Hotel Casino en lo que es la situación del Club Sol de Mayo, en un convenio que se realizó años atrás y que finalmente se está concretando, y para el año próximo va a estar terminado, lo cual va a agregar importantes plazas hoteleras para la ciudad. En el Cóndor tenemos próximos a inaugurar dos nuevos paradores, y también tenemos la previsión de cuatro nuevos paradores costeros sobre el río. Actualmente hay cuatro, vamos a sumar, a duplicar la oferta sobre el margen sur del Río Negro, y que seguramente le va a dar una nueva vida a toda la costanera, ¿no? Bueno, como contaba, se viene una agenda súper movida para lo que es todo Viedma. Si tuvieras que recomendarle a la gente alguna fecha, alguna temporada en especial, algunos días en especial, y qué lugares recorrer, que a vos más te gusta. Bueno, Viedma tiene la característica de ser un destino donde vos te podés alojar en Viedma como centro, digamos, de servicio o en el Ovenero del Cóndor, y a partir de ahí, si vas 10 días, tenés los 10 días para hacer 10 cosas diferentes. Estamos a 400 metros de Patagones, que tiene historia, que tiene un casco histórico formidable, estamos a una hora, una hora y cuarto de Bahía San Blas, para aquel amante de la pesca, también en el sur bonaerense. Estamos a una hora y media de las grutas o a una hora y media del puerto, que también tiene, bueno, playas que, que en el caso del puerto, por ello son tan conocidas como las de las grutas, pero que son realmente paradisíacas. Tenemos a 15 minutos de auto el banero del Cóndor, a media hora de auto el banero de la lobería y la reserva faunística. Tenemos una fuerte apuesta, como decíamos, al turismo religioso, y eso se puede hacer durante todo el año, cualquiera que vaya a Viedma puede hacer eso, puede hacer el City Tour, puede hacer pesca, que tenemos durante una temporada realmente muy grande del año. Hay dos playas muy bonitas, como son Playa Bonita y El Espigón, que también se accede por asfalto a unos 25 minutos de Viedma aproximadamente. Más allá de lobería, ya no hay asfalto, pero hay una ruta en muy buenas condiciones, que es la Ruta Provincial 1, donde se llega a una playa de 17 kilómetros que se llama Bahía Rosas, que también tiene la pesca como su fuerte, y un poquito más allá, unos 60 kilómetros, Bahía Crick, que es una suerte de aldea de mar, que ya tiene algunos servicios, como un hostel, como algunas viviendas de alquiler, como un restaurante y parador eólico, que tiene como el cuidado del ambiente, digamos, como premisa. Es una aldea de mar que tiene un futuro inmenso, pero que vamos desarrollando de a poco, porque queremos que tenga la sustentabilidad, digamos, como prioridad. Así que hay muchas cosas para hacer. Yo diría que aquel que va a buscar un destino de playa, tiene asegurado desde noviembre hasta bien entrado marzo, muy buenos días, desde el punto de vista climático. Y aquel que busque tranquilidad, que busque esparcirse en el río también. El río tiene unas características distintas a lo que a lo mejor es Neuqueno, el Alto Valle, respecto, por ejemplo, de la correntada. Es un río que, por la influencia del mar, tiene marea, sube y baja. Entonces tiene ese atractivo también. Hay mucho deporte náutico que se realiza. En fin, es un destino para todo el año, pero aquel, insisto, que busca playa, calor, sol, entre octubre, noviembre y bien entrado marzo, la puede pasar muy bien.